hola cómo están lances requería que los usuarios validen su información online antes del 31 de diciembre aquellos que no lo hicieron no pueden operar atención los que no lo hicieron no pueden operar desde la página oficial del organismo a cargo de fernanda raberta para poder volver a hacer gestiones desde la web tienen la obligación de validar sus datos en mi anses que ahora vamos a ver cómo lo vas a hacer anses permite que los ciudadanos hagan una gran cantidad de trámites a distancia desde su página para poder operar desde el portal se requiere que la persona tenga cargados y actualizados sus datos debido a que muchos olvidan efectuar esta actualización se requirió una validación masiva si lo tienes que hacer ahora el plazo límite para hacer este trámite fue a fin de año del 2021 en dicha oportunidad se advirtió que aquellos que no lo hagan no podrán acceder al sitio de mi anses por eso aquí arriba en el videito este que te estoy apuntando te explico el paso a paso para poder actualizar todos tus datos pero al ingresar a mi anses quienes no hicieron la validación tienen la obligación de hacerla y si no la hacen no van a poder acceder a los trámites ni las consultas online por eso es muy importante pero recordemos que para acceder al sistema es necesario sí o sí tener tu clave de seguridad social la contraseña se gestiona de forma muy simple desde el sitio oficial que también te enseño en el videito de aquí arriba pero al momento de tramitarla es necesario ingresar tu información personal eso es muy importante de todas formas dejame tus consultas aquí debajo o vía facebook eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau y 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 Gracias por ver el video.